Bueno, en primer lugar, felicitar a la provincia, creo que dentro del cómputo general, pues hay que significar que merece la victoria, creo que ha jugado bien, efectivamente el partido era complicado para ambos, sabíamos que iba a ser muy difícil, y creo que independientemente de los 12 puntos de diferencia, que creo que no son reales, creo que el partido ha estado mucho más ajustado y mucho más parejo de lo que refleja un poco al final la diferencia. Nosotros también jugábamos con los 18 puntos de renta que teníamos, y bueno, hemos intentado, creo que a falta de 2-3 minutos, estábamos a 3 puntos. Nos ha faltado ritmo, quizá en el último cuarto, ritmo de circulación de balón, nos ha faltado girar mejor la bola, buscar posiciones cómodas de tiro en algún momento, y detalles. Creo que es muy difícil ganar un partido haciendo los porcentajes de tiro de 3 que hemos hecho hoy en algunos tiros librados, claros, nos tiramos solos, no hemos metido, no hemos tenido el acierto que otras veces estamos, no es normal que tirando solos no metamos. Y luego, en un momento del partido, que estaba muy ajustado, hemos cometido 3-4 errores de pase graves. Salida de contraataque, pases en los roles, en las continuaciones de los interiores, que ha aprovechado palencia para castigarnos en el contraataque. Y bueno, un poco más, repito, el partido ha sido duro, un partido de mucho esfuerzo, táctico, creo que yo estoy contento del trabajo del equipo y de la entrega, pero detalles se nos han escapado. El momento es importante del partido, no hemos tenido acierto y hemos cometido errores de pase, que otras veces no lo hacemos. Somos el equipo que menos pérdidas hace y hoy hemos cometido errores muy, muy, muy tontos. Creo que ellos han sabido también, en momentos, estar duros en el juego defensivo. Nos ha colapsado en algún momento y luego, cuando hemos logrado tirar, no hemos metido. Y bueno, me gustaría ver el partido también, le veré, para ver un poquito las situaciones. No es normal que tampoco lleguemos nosotros con bonus demasiado pronto y Palencia esté en falta. Entonces, no hemos completado los bonus. Pero bueno, ahora que viene el partido. Gustavo, respecto al final del partido, primero te quiero preguntar por, bueno, Mónaga en los dos últimos tres minutos, muy protagonista. No sé si se os ha ido el partido por ahí, quizás por ese exceso de ritmo. Él nos mete en partido en un momento dado y yo creo que no, no, al revés. No ha sido por un exceso de ritmo, ha sido por un exceso de no circular el balón. Él tiene que generar la ventaja y no haber finalizado él, haber visto situaciones de pase. También es cierto que cuando viene otra, en anteriores ataques, él ha doblado el balón, ha tirado, me parece que ha sido Hernández y Ángel dos o tres tiros solos, Trevor dos o tres veces, Guilin dos o tres veces no hemos metido y quizá él ha querido asumir esa responsabilidad y no ha hecho buenos tiros. Pero bueno, es así, entonces se ha precipitado. Y te quería preguntar también por el lío que ha habido además con el público, porque sorprende que todo el lío se ha montado cuando ya tenéis el partido perdido. No se ha montado cuando estabais compitiendo, sino cuando ya estabais 10 abajo o así. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, ha sido, pues yo digo, hay que ver el partido. No pasa nada. Es decir, es más el público lo que parece y luego no es nada. Es decir, aquí puedes interpretar muchas cosas. Se pita un campo de atrás que no es campo atrás. A partir de ahí, bueno, venimos de robar. Ahí estábamos de seis, me parece, o de siete. Luego se pita una antideportiva. Bueno, puede ser o no puede ser. La pitan, la pitan. También entra un poco al campo, me parece, que es técnica y luego pitan. Luego zax en el cara. Bueno, hay un cúmulo de giros, pero viene un poco por la tensión. Porque es un partido de tensión, cada vez van quedando menos jornadas. Los dos equipos tenemos mucha trascendencia de ganar. Queremos ganar, queremos estar en playoff. Y viene por eso. Pero al final acaba el partido y no pasa absolutamente nada. Es decir, al final nosotros, bueno, nos meten un triple, dejamos de defender, perdemos de doce, pero es igual. Podemos haber perdido de cuatro, de cinco o seis. Al final da lo mismo. Son detalles que no significan nada porque tampoco ha habido ninguna circunstancia. El partido ha sido duro, pero tampoco ha sido violento. Ni ha habido cosas malas. No pasa nada.